Bueno mi gente, Yomel el Meloso bajó picante con Rochi y RD Checa lo que le dice Yomel a Rochi Y hay que poner claro a Rochi diciéndole como que él se va por Europa y esto y lo otro Y que no bulto Señores, Yomel el Meloso fronteando a Rochi Yo creo que todos se van juntos para Europa Porque tanto Yomel como Rochi se van en un mes O sea que los dos se van a ir juntos, señores, Yomel y Rochi Chequen este video, dale like al video y suscríbete Bueno señores, Yomel el Meloso Usted sabe que lo primero que hizo Yomel Fue tirarle de una vez a Rochi Para que Rochi de una vez prenda las redes Usted sabe que Rochi es el mejor en eso, señores El mejor montando pilas Montando pilas en los live Diciéndole que lo que hacen es disparate, esto y lo otro Y es que Rochi ahora, señores Manda a Pile de Fuego a Yomel el Meloso Mira lo que dice Rochi RD En su cuenta Adelis Ramírez Yo relajando con ustedes Que ni música he tirado Y se me están confundiendo Que ustedes son la vaina No me hagan verme arrogante Que no me gusta Cuantos peluches, 93% Nada más le falta el video Desde que me de la gana Lo grabo y lo suelto Milloneta Yoño y Julito 2 Amén No me invoquen Amor y paz Oigan esto, señores Bueno, al parecer Rochi RD no va a sacar el rap Que estaban esperando El rap Disque después de la chirola O cuando viene a ver lo va a sacar Pero no quiere dar ninguna primicia aquí O sea, quiere hacerse loco Cuando viene a ver Rochi RD lo que está haciendo un disco durísimo ahí Escribiéndolo Sentándose con el productor Y haciendo un rap durísimo Y uno cree que él va a soltar cuantos peluches Yo creo que no, mi gente Yo creo que Rochi RD viene con una sorpresa Para que la gente crea que sí Bueno, mi gente Hablando de Rochi RD Rochi RD Y DJ Adoni Ustedes saben que DJ Adoni siempre ha sido del bando del Alfa Y Farruko Y ese bando no quiere saber mucho Que digamos de Rochi Señores Y es que Rochi RD y DJ Adoni Hacen la paz Porque ellos dos estaban como medio separados Porque acuérdense que cuando uno está en bando Uno respeta la lucha que hay en los bandos Porque al Alfa El Alfa y Rochi estaban chipeando Y DJ Adoni era del bando del Alfa, señores Entonces Rochi RD Se encuentra con DJ Adoni Y le da un abrazo Y le dice que ya soltaron eso Que ya son amigos O sea que ya Rochi se está juntando con todo El club Del coro de Alofoque Del Alfa De toda esa gente, señores O sea que Rochi RD ya Yo no sé hasta qué punto esto le va a venir bien a Rochi Miren el video Dale like al video Y suscríbete Y eso El criminal de Best El criminal de Best El Greda Ahora sé Lo que hay es DJ Adoni El Chael No hay que hablar más de OV Llega tu Chave Esto es Heifer Records Carbon Fiber Music Y hay otro artista mundial Dale luz Si se montó el mejor de este país El más mundial de este país También montamos una artista mundial de otro país Mimi Alivina 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 Pero mi Yo no sé hasta qué punto esto le va a hacer bien a Rochi Pero creo que Mucha gente está diciendo que Rochi Rd Puede perder su esencia Si sigue siendo así, pasivo Porque acuérdense que lo que gusta de Rochi Rd Lo que a la gente le encanta de Rochi Esa montadera de pila Que él para tirando pila, 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 pila Entonces ahora No se está viendo esa tiradera de pila Lo cual muchos fanáticos están desencantados O sea, los fanáticos querían que de una vez saliendo De Nahayo, de una vez mismo dijera El Alpha, que se yo qué O Brawlhawk Fogón, Cali Ox No, mi gente, porque hay que darle un tiempo Cuando viene a ver Cuando él salga de todo eso De una vez va a volver a hacer el mismo Rochi de antes Pero obviamente Sin la cosa mala, solamente con la montadera de pila Bueno mi gente El Puerta Callejero, ustedes saben esta artista Que en el 2008 señores El Puerta Callejero era el número uno Oiga, el Puerta llegó a ser el número uno De la República Dominicana, el más caro Incluso fue el que trajo un flow diferente A la música latina en general Él dice que le copian señores Dice que Ozuna, J Balvin Y otro más le copian Miren esto Lo que es de que el movimiento paralelo Y vaina Es poesía callejera Yo creo un movimiento dentro del movimiento No ahora, del año uno Los Una Y los J Balvin Me copian a mí hace años Y no que me copian Porque si uno va a copiar, copiar, copiar Yo no te voy a hablar Validad mía Siempre andamos avanzada Ahora me siento contento De que gente internacional A nuestra patria Se la den Y dice la vaina está en República Dominicana Bueno señores Aquí Poeta Usted podrá decir que el Poeta es un loco En verdad Es medio sí Pero Él dice algo muy interesante Y es que él le trae un flow Que no se veía antes señores Acuérdense que en el 2008 No existía ni J Balvin Ni nada de eso Ni Kiyan tampoco Estaba pegado Que ni Kiyan había salido con Daddy Yankee Pero Ni Kiyan se volvió a pegar Fue Piles años después Entonces señores Poeta está diciendo una realidad Él trajo un flow diferente El flow que trajo Bad Bunny ahora Lo trajo en el 2008 Un flow bacanísimo Con ropa de Bacanísimo y todo Pero Saben que hay que tomar buenas decisiones Porque No basta con tener talento También hay que tener buenas decisiones Lamentablemente No hubo buenas decisiones Bueno mi gente La cantante española Rosalía Le manda un fuetazo a Karol G Le tira una puya a Karol G Yo creo que esto es para Karol G Porque ella dice Que le está dando un consejo A la mujer es despechada Y díganme ustedes Que mujer es despechada En los medios Yo creo que Una de ellas es Karol G Porque la gente está diciendo Que Karol G no supera a Anuel Eso es lo que dice la gente Como que Karol G todavía Sigue pensando En que le quitaron a su macho Hasta le hizo una canción a Anuel Porque si a usted no le interesa una gente ¿Cómo usted le va a hacer canciones? Creo que Mami fue Que una tiradera Que le hizo a Anuel Entonces Karol G le ha tirado pila a Anuel Mira lo que hizo Rosalía entonces Dándole consejo a Karol G Yo creo que cuando estás despechada Lo mejor que puedes hacer es Irte para la playa con tu madre Bajar el chiringuito con tus amigas Te pides agua para beber Le echas hielito Te compras un helado Te lo comes Y jiji jaja Son vitaminas Y ya está Ese es el mejor remedio Para el despecho Eso es lo que yo pienso Bueno mi gente Que lío Se prendieron las redes Bueno mi gente Si te gustó este video Déjame un tremendo like Esto fue el chat RD Bye bye Yo creo que si te gustó este video 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 Gracias por ver el video.